Estamos hablando de que la comuna va a dejar de percibir cerca de un millón y medio, dos millones de pesos mensuales por el tema de horario extraordinario. Pero si esto ayuda a bajar estas estadísticas, a que exista una ciudad más consciente, más sana en ciertos temas, pues yo creo que es un tema mínimo a lo que se podría beneficiar todos los cancunenses.